La que quiere mover como yo La fati quiere lucir como yo Y los manes de toita toita Ella wanna love me, lick me, fuck me like his heart Jamba quieren ronear como yo La choni quiere subir donde yo Y los mario de toa toa hella Wanna pay me, bring me, lick me, lick me, fuck Ya, 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 ya Tu jevo le hice su dar, 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 dar Tengo a mi leggi detrás, tras, 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 tras Puse la nalga a botar, tar, 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 tar La bebita de mama y papa Tu jevo el fresco no le va a gustar Tengo a la tata toita consagra Te piche a los DM que le ha chequeado Dile al loco yo we que se fue a comprar Que engarda la lana y cookie pajo O sea, no me seas y pollo Te dan a ñemá Que te orina en la cama y te guisa mamá Yo me lo como callas Ya, 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 ya Tu jevo le hice su dar, 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 dar Tengo a mi niña de tra, 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 tra Se la nalga a botar, ta, 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 ta Mira niña la baila el compa Y sabrá, va, está bien enseñar Gloria a mamá que va a trabajar La cicada, la casa, la tiene guardada Los mocitos se quitan patas Ella joven quiere frontear No le falta ni calle ni coño Pa' sacar hurdeles pa' ir a vacilar Me lo saqué con to' mi coño